La Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y la Policía Nacional llevó a cabo en el sector comercial controles de vigilancia a establecimiento que prestan servicios de alojamiento y hospedaje. En ella fueron suspendidos 13 establecimientos comerciales en ese sector. Se está verificando que tengan el Registro Nacional de Turismo, Registro Mercantil y todos los documentos en regla que deben de tener un establecimiento. Al momento llevamos tres establecimientos con suspensión temporal de la actividad. Artículo 92, numeral 16. Autoridades sanitarias resaltan la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad. Desde la Secretaría de Salud Distrital y la dimensión de ámbito laboral estamos haciendo vigilancia y control junto con la Policía de Turismo a los establecimientos de alojamiento y hospedaje para verificar el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad. Esto es importante para salvaguardar la vida y la salud de las personas que asisten a este tipo de establecimientos y cumplir las medidas de la Resolución 777 del 2021. Empresarios dialogaron sobre la responsabilidad que se debe tener con los turistas y clientes que acceden a los servicios hoteleros. Es importante cumplir con todos los protocolos de seguridad porque brinda seguridad al cliente y nos brinda seguridad a nosotros mismos. Y con esto hacemos que nuestra ciudad crezca y la economía se dinamice un poco más. Es deber de estos establecimientos cumplir los protocolos y medidas de bioseguridad y de igual forma presentar sus documentos actualizados, entre ellos el Registro Nacional de Turismo y el Registro Mercantil.